Ciudad de México, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, la multa de 197 millones de pesos interpuesta por el INE por presuntas irregularidades en el manejo del fideicomiso creado para ayudar a los damnificados de los sismos. También puedes leer, presenta López Obrador los depósitos hechos a fideicomiso, presenta López Obrador los depósitos hechos a fideicomiso, así lo informó este domingo Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en criticar la decisión del órgano electoral de sancionar al partido político que fundó. Andrés Manuel López Obrador Foto AP también puedes leer, bajo perfil, Beatriz Gutiérrez en el gobierno que viene López Obrador dijo desconocer los detalles de la argumentación legal que será analizada por los magistrados, luego de informar que el documento fue elaborado por el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte. Este domingo, a las 12 horas, vence el plazo para impugnar la resolución de los consejeros del INE, quienes advirtieron sobre la falta de reportes y hasta, carruseles de depósitos en la operación del fideicomiso. Por los demás, fuentes de Morena informaron que la entrega formal del documento se llevará a cabo esta tarde. En esta nota, México Política Morena INE AMLO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!